Vámonos con el senador Ricardo Moreno Bastida, senador suplente, quien nos envía su colaboración del día de hoy. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. El pasado 15 de diciembre del presente año quedará grabado no solamente como la fecha de la inauguración del Tren Maya, sino como la consumación del fracaso propagandista en la historia del país. Si bien todos los proyectos de infraestructura han sido torpedeados desde la irracional oposición mexicana, el Tren Maya ha sido en este sexenio el proyecto que con mayor ímpetu se trató de torpedear para detener su ejecución. Lo mismo surgieron grupos de ambientalistas, ingenieros precursores de ferrocarriles que se habían mantenido en el anonimato durante décadas, o bien especialistas en transporte masivo o pueblos o comunidades indígenas inexistentes, o como siempre sucede, expertos que hoy hablan de fauna, mañana de flora y pasado de vías de comunicación. Todos, todos ellos fueron alineados en el afán de detener a toda costa la obra más grande en infraestructura ferroviaria que actualmente se esté construyendo en el mundo. Con más de 1.500 kilómetros de longitud, el Tren Maya es ya un sistema de comunicación barato, eficiente, rápido y que además dará cohesión a una región que por siglos se ha mantenido hundida en el subdesarrollo por la falta de infraestructura que potencia su enorme riqueza cultural y turística que toda la zona maya de nuestro país representa. Poco se ha dicho, pero con la construcción de esta obra se han rescatado decenas de miles de piezas arqueológicas que se encontraban perdidas en las selvas del sureste. Se han abierto al público nuevas zonas arqueológicas y se han integrado cientos de comunidades al desarrollo. El Tren Maya representa la integración de la nación maya y la posibilidad de llevarle a nuevos estadios de desarrollo. Se trata que los pueblos de la península sean beneficiados del turismo y que se detone el desarrollo urbano, turístico, industrial y comercial al margen de este emblemático tren. La oposición a esta obra no ha sido nada nuevo para el presidente López Obrador, pues en esencia fueron los mismos y con los mismos argumentos los que se opusieron en su momento a la construcción de los segundos pisos en el periférico de la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno López Obrador. Al igual que en aquellos años, se mostró contundente y al final ha logrado el propósito de llevar a cabo un verdadero proyecto de inversión pública sin recurrir al endeudamiento para su ejecución y que se construirá y se constituirá en uno de los principales activos de infraestructura en comunicaciones y transporte del país. Otra vez, al final de cuentas, López Obrador les ha plantado cara a sus opositores y les ha ganado la partida, porque bien dicen por ahí, porque obras son amores y no falsas ilusiones. Muy buenas tardes, un abrazo a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias al senador suplente Ricardo Moreno Bastida, senador suplente por el Estado de México. Vamos con Erika Castillo, ya está lista con la información internacional.